Tuvo 14 años de vida, fue proclamada por los socialdemócratas y existió en el periodo de entreguerras, entre 1918 y 1933. Fue un producto directo de la primera guerra mundial, ya que los aliados, especialmente Estados Unidos, querían para Alemania una democracia republicana y terminar con las monarquías en Europa. El sueño aliado se cumplió con la abdicación del kaiser Guillermo II, que se concretó el 9 de noviembre de 1918. Hablamos obviamente de la República de Weimar, un experimento que desconcertó a la política alemana y fue incapaz de garantizar la estabilidad. De entrada se enfrentó a una revolución comunista al estilo ruso, luego sufrió una hiperinflación, la ocupación militar francesa del Ruhr y una serie interminable de intentos de golpe de estado, levantamientos y atentados que hicieron inviable el orden político. Pero el mayor golpe provino de la propia democracia, cuando en 1930 los grandes partidos nacionalistas encontraron el frente más fanático y genuino de todos, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, liderado por Adolf Hitler. Hoy en Historiopolis vamos a ver el inicio, el desarrollo y el desenlace de la Primera República Alemana, un sistema de gobierno que nació con los días contados. El 9 de noviembre de 1918, dos días antes de que Alemania firmara la rendición contra los aliados en la Primera Guerra Mundial, los socialdemócratas proclamaron en el Reichstag de Berlín en el Parlamento Alemán, la Primera República de Alemania. Ese mismo 9 de noviembre había abdicado Guillermo II de Hohenzollern, el emperador alemán que debió refugiarse en la neutral Holanda. Los derrotados de la Primera Guerra Mundial sufrieron el desguace de sus antiguos sistemas de gobierno, tal como vimos en aquel capítulo sobre el ocaso de las monarquías tras esta guerra, tras la Primera Guerra Mundial, lo pueden encontrar ahí en la lista de YouTube. Las democracias republicanas de Francia y Estados Unidos se impusieron en la guerra y tanto en Alemania como en Austria-Hungría y en el Imperio Otomano las monarquías desaparecieron. Los parlamentos tomaron el control y aprovecharon para terminar con la sucesión hereditaria. Era la oportunidad para que ellos tomen el poder y así lo hicieron. En el caso de hoy, ya que, bueno, hablamos de Alemania, fue el Reichstag, el parlamento alemán el que tomó el poder. El Reichstag estaba dominado por los socialdemócratas, por el partido socialdemócrata alemán, más conocido como el SPD, que actualmente sigue existiendo y está gobernando hoy en día en Alemania. Tanto el SPD como el parlamento ya existía desde antes, desde tiempos del imperio. El partido de los socialdemócratas en realidad había nacido oficialmente en 1875. Había nacido como un rejunte de obreros y sindicatos organizados que terminaron formando un partido político de corte socialista que venía a mostrarse como el ala más izquierdista en plena era socialista de sindicalización y obreros que seguían ya las ideas de Marx en la década del 70 del siglo XIX. Pero en ese momento, cuando acababa de nacer el imperio tras la unificación alemana, los partidos socialistas fueron prohibidos. Fueron prohibidos hasta el año 1890, cuando ya estaba en el trono Guillermo II. Desde que fue legalizado, el SPD salió primero en todas las elecciones. El SPD no era el único partido socialista, pero sí era el más rebelde o, bueno, también el más popular. Desde que fue legalizado, empezó a arrasar en las elecciones, de menor a mayor, eso sí. En 1912, en los últimos comicios antes de la Primera Guerra Mundial, el SPD había alcanzado casi el 35% de los votos en el parlamento. Era obvio entonces que, si caía la monarquía, tenían que ser ellos, los socialdemócratas, socialistas, ahora ya bastante aburguesados, a principios del siglo XX, los que iban a fundar la república. Los líderes del SPD eran Frederick Ebert y Phillips Shederman. Ambos fueron muy importantes en la fundación de la república. Este último que nombré, Shederman, fue el quien proclamó, fue él quien proclamó la república el 9 de noviembre de 1918 y también dio un discurso casi como de victoria en el balcón del parlamento del Palacio de Berlín, donde se reunía el Reichstag. Bueno, incluso un discurso de victoria es el que dio Shederman, a pesar de que Alemania estaba arruinada y derrotada en la guerra. Shederman dijo lo siguiente. El pueblo alemán ha ganado todos los ámbitos. El viejo y podrido sistema se ha derrumbado. Se acabó el militarismo. Los Hohenzollern han abdicado. Viva la república alemana. El diputado Ebert ha sido proclamado presidente y se le ha encomendado la tarea de formar un nuevo gobierno donde todos los partidos socialistas tendrán participación. Las palabras de Shederman evidenciaban dos problemas de entrada para la república. Primero, el pueblo alemán estaba lejos de ganar. Tenía todo para perder después de haber perdido, de hecho, la primera guerra mundial y eso se terminó observando un poquito después en el tratado de Versalles. Y el segundo problema era que, bueno, no era el único partido socialista, como comenté recién, no era el único partido de izquierda ya a esta altura. En su cierre del discurso, cuando invita a los partidos socialistas a tener participación, ahí estaba el problema. De hecho, era una provocación esa invitación. En ese momento, otros grupos socialistas más radicales estaban comenzando su intento de revolución comunista, al estilo bolchevique, como había ocurrido en Rusia en 1916, 2017. En ese momento, esos grupos más radicales le declararon la guerra al SPD y a toda la Alemania como nación, a toda la población alemana. Obviamente a la población alemana que no estuviera en línea con sus pensamientos. En ese momento comenzó la Revolución Alemana, que se extendió hasta mediados del año siguiente, de 1919. Fue sofocada rápidamente, no duró demasiado, no fue algo tan sangriento como la Revolución Rusa. Fue sofocado por milicias civiles, de hecho, con los conocidos Freikorps, que acribillaron a sangre limpia cualquier síntoma de bolchevismo ruso. Eran jóvenes milicianos, obviamente muy vinculados al nacionalismo alemán, y no querían una revolución rusa y al estilo ruso, como se había llevado a cabo recientemente al Este. Los dos representantes más emblemáticos de la Revolución fueron Carr, una protagonista muy conocida de la Revolución Comunista, pero bueno, como la Revolución había fracasado, ambos fueron asesinados en enero de 1919. En medio del sofocamiento de la Revolución, se llevaron a cabo los primeros comicios de la República, que dieron como ganador nuevamente al SPD. Esta vez llegó a obtener el 37,9% de los votos, el SPD, el más alto hasta que llegaron los nazis en el 1933, que llegaron al 43% en el Parlamento. Ni el 43%, ni este casi 38% del SPD alcanzaba la mayoría absoluta, pero sí una mayoría simple y bastante abultada para poder formar gobierno. En el segundo lugar, en aquella elección, quedaron los católicos del Partido del Centro y en el tercero, el Partido Democrático Alemán, de corte liberal progresista. Los tres juntos formaron gobierno, dando origen a la coalición de Weimar. Weimar era y sigue siendo una ciudad alemana, una ciudad ubicada en Turingia, a 200 kilómetros de Berlín aproximadamente, y fue el lugar elegido en un primer momento para el nuevo Parlamento. Allí redactaron la nueva constitución, que nombraba a un presidente, que fue Friedrich Ebert, como mencionaba Shedemann en su discurso, y además era uno de los líderes del SPD también, y el Parlamento elegiría a un canciller, que vendría a ser el primer ministro. De Weimar entonces, de la ciudad de Weimar, salió el nombre por el cual terminó conociéndose la república. Ojo, se terminó conociendo después, en un principio, le siguieron llamando Reich al nuevo modelo político, a pesar de que de Reich de Imperio no tenía nada. Era una república parlamentaria, democrática, como se estaba llevando a cabo en Francia, muy parecida a Francia, porque tenía un presidente, un primer ministro, y bueno, a todos los regímenes democráticos de principios del siglo XX. En cuanto a la coalición, el otro gran protagonista era el partido del centro, que lo mencioné recién, el de los católicos. Era el de los más aniejos y representaban precisamente a las facciones católicas, pero que habían sido muy famosas en la resistencia a las persecuciones durante la unificación. La unificación fue liderada, como saben, por el canciller Otto von Bismarck, quien pretendía la homogeneización luterana del imperio. Fue un gran contrapeso el partido del centro de los católicos para el imperio alemán, que le puso un freno a esa luteranización que pretendía Bismarck y no la pudo completar de lleno. Para principios de la república, seguía teniendo este partido algún papel en la política, y lo tendría de hecho durante toda la década. Aunque el SPD se perfilaba a gobernar la república en coaliciones moderadas, pronto se observó que aquello era una utopía. La república no encajaba de lleno en la sociedad alemana, a pesar de los buenos resultados que obtuvo al principio el SPD. La izquierda en ese momento pujaba por una revolución comunista y crecía bastante en popularidad, en medio de la crisis, de la convulsión política, del caos económico, de un montón de personas que ahora no tenían que hacer la guerra y tenían que buscar empleo. No es casual que en este momento Vladimir Lenin haya sido el personaje más popular de estos años. Los partidos de izquierda se aglutinaban en un partido alternativo del SPD, o directamente en el Partido Comunista, el KPD, que luego tendría participación durante toda la década. Mientras que la derecha se reunía mayoritariamente en el Partido Popular Nacional Alemán y renegaba del sistema republicano e internamente seguía siendo monárquico, pero eso con los años se terminó desvaneciendo. La república, básicamente como sistema de gobierno, carecía de legitimidad para todos los partidos, para todos los frentes. Para los políticos no, obviamente, porque sacaban aprovecho de esto, pero para la sociedad no era legítima la república. El Tratado de Versalles se cayó como un balde de agua helada para los socialdemócratas, para toda la sociedad en general. Fue un día de luto cuando se concretó, el 28 de junio, o de julio si no me equivoco, de 1919. No era para menos, obviamente. Las reparaciones de guerra fueron fulminantes para Alemania. Pero eso, en realidad, al principio de la república era solo un problema más de los tantos que ya existían. A poco de haber sofocado la revuelta comunista, dos levantamientos nuevos, uno de izquierda en la región industrial del Ruhr, con tintes bolcheviques, y otro de derecha, conocido como el Kappa Putsch, el golpe de Kappa, desestabilizaron la coalición de Weimar y debieron convocarse a elecciones nuevamente. Estos levantamientos fueron los más importantes en este año, en 1920, pero hubo más. No me voy a detener aquí porque si no, tenemos todo el día para ver la inestabilidad política en levantamientos contra el gobierno de Weimar. El SPD, en la nueva elección de 1920, perdió 16 puntos porcentuales. Una locura. De un año a otro, había pasado del 37 al 21%. La coalición se rompió por completo. Se tuvo que formar una nueva y esta vez fue encabezada por el Partido de los Católicos, el Partido del Centro, pero en una situación igualmente de extrema inestabilidad. Los partidos de derecha tenían cada vez más fuerza en el Parlamento y en las calles comenzaron a verse organizaciones armadas que amenazaban constantemente con un golpe de Estado. Como contraposición a las revueltas comunistas o más de izquierda aparecían los nacionalistas extremos. Varios ministros comenzaron a ser asesinados en este periodo. Es un periodo lleno de atentados porque, bueno, los partidos nacionalistas exigían que haya organizaciones paramilitares dentro de esos partidos y los comunistas tenían que reaccionar de la misma manera. Así que era una sociedad de guerrillas constantemente. El crimen más emblemático fue el de Matías Sberger, un pacifista católico que había sido ministro de finanzas en un principio y tuvo la mala fortuna de lidiar con las consecuencias del tratado de Versalles. Sus reformas de subas de impuestos lo volvieron muy impopular entre los grupos nacionalistas y en agosto de 1921 lo terminaron asesinando. Ya no era de hecho ministro de finanzas, tuvo que dejar el cargo por la impopularidad, pero Sberger al final no fue algo loco lo que proponía. Fue una mente de sentido común, decía que no había forma de cumplir con los tratados más que con altos impuestos. Ese mismo año el Reichstag había rechazado de hecho los pagos a título de reparaciones de guerra, equivalentes a 132 mil millones en marcos de oro. No había forma de que Alemania pudiera pagar esta deuda. La república no tenía esas reservas de oro, así que empezó a emitir papel moneda a través del Reichsbank. El Reichsbank, un banco central que ya tenía Alemania, por cierto, un banco central, era una herencia de la Alemania unificada del imperio y comenzó a devaluar en este caso el marco, que era el papel alemán, durante todo el año 1922. El tipo de cambio pasó de 330 marcos marcos por cada dólar a 8 mil para fines de 1922. Había comenzado lentamente la hiperinflación, por si no lo han notado, la famosa hiperinflación alemana. Cuando las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial se percataron de este problema, se agarmaron profundamente, se dieron cuenta de que le querían sacar cosas a Alemania que no tenía para dar. Ya estaba desmilitarizada, ya estaba, digamos, empobrecida, ahora venía la hiperinflación, no tenía forma de pagar Alemania las reparaciones. Pero fueron los franceses los que más se enojaron con esto y se apresuraron en la exigencia del pago. Ya que Alemania no tenía oro, el presidente francés de aquel momento, Raymond Poincaré, decidió cobrarse la indemnización por su cuenta. Lo hizo a través del robo de recursos naturales, de madera, de carbón, de trigo, de acero. Bueno, del robo así lo interpretaban los alemanes, como un robo, no los franceses, evidentemente. ¿Cuál fue la mejor manera para hacer esto? Para cobrarse por motus propio la indemnización, ordenando una invasión sobre una de las regiones más ricas e industrializadas de Alemania, que era la región del Ruhr. La ocupación militar de los franceses comenzó a principios de 1923 y, por supuesto, generó un mayor caos político interno. Los trabajadores, en respuesta a la invasión, se negaron a asistir a las fábricas o a las minas de carbón, evitando así que los franceses se lleven los recursos. Pero claro, al mismo tiempo, esto agravaba la crisis económica. Los políticos, el gobierno de la República de Weimar, había, de hecho, inducido a esta especie de resistencia pacífica, como fue caratulada, como fue titulada, este boicot que los trabajadores le hacían a los franceses, a las propias fábricas alemanas, pero que se iban a llevar los recursos los franceses. El gobierno respondió de la siguiente manera. Le dijo a los trabajadores que les iba a emitir dinero, simplemente, a cambio de que no vayan a las fábricas y, por lo tanto, lleven adelante esa política de resistencia pacífica. Esto, evidentemente, provocó una disparada de la hiperinflación, una nueva disparada. Pero también en ese contexto, esto provocó otro tipo de cosas. Tener ahora a militares dentro del país, de Alemania, implicaba que el duelo de la guerra no había terminado, recién comenzaba. En ese contexto, un nuevo intento de golpe de Estado azotó la República. Esta vez provino de la ciudad de Múnich, por parte de un agitador nacionalista que escupía discursos incendiarios en las cervecerías del sur del país. Se llamaba Adolf Hitler, quien ya era el líder de un partido marginal que mezclaba socialismo y nacionalismo. Este episodio fue conocido como el Putsch de Múnich, muy conocido, por cierto. El episodio fue sufocado rápidamente. En noviembre de 1923, el Partido Nacional Socialista fue prohibido y tanto Hitler como los impulsores del golpe fueron encarcelados. El Putsch de Múnich solo fue un episodio más de inestabilidad en la República de Weimar. Hitler no cobró nada de relevancia en este suceso, por lo menos en un principio. Así que aquí lo dejaremos entonces, porque hoy estamos hablando del camino de Weimar y no del ascenso de Hitler. Entiendo que se entremezclan, pero no estamos hablando precisamente del nazismo. Si quieren saber del Putsch de Múnich, tengo un episodio que grabé hace poco, un episodio sobre el tema, pero es solo para los miembros exclusivos del canal. La ocupación militar francesa alimentó aún más el auge de los partidos nacionalistas y terminó de estallar la hiperinflación, por esto que comentaba recién. Para fines de 1923, un dólar valía 4 billones de marcos alemanes. Para buscarle una salida a este caos, los partidos formaron una gran coalición integrada por los socialdemócratas del SPD, el Partido de los Católicos, el Partido del Centro, y el Partido Popular Alemán, de corte nacionalista. Para capitanear la crisis, eligieron a Gustav Stresemann, un líder nacionalista moderado que basó su plan en tres frentes. Primero se ocupó de frenar la hiperinflación, entendió que ese era el primer problema. Se implementó una reforma monetaria de shock que introdujo dos monedas nuevas. Una de transición, que era el marco seguro, esta fue primero, y otra ya permanente, que era el marco imperial, que fue de hecho lo que terminó estabilizando la economía en los siguientes años. La otra medida importante fue la reanudación del trabajo industrial en el RUR, lo que implicaba la aceptación del gobierno de la ocupación francesa. Y la última medida fue la orden que terminó dando al ejército alemán, que tenía poca autoridad y que venía vinculándose mucho con los partidos nacionalistas, la orden de sofocar a cualquier costo los levantamientos internos. El gobierno no se había dado cuenta en un principio, pero al final había estabilizado relativamente la situación. Y desde el exterior esto lo tomaron como una buena señal. Stressman fue un gran aliado para las potencias del exterior, para los que veían con preocupación lo que estaba pasando en Alemania, los vencedores de la Primera Guerra Mundial, básicamente. Estados Unidos e Inglaterra decidieron entonces intervenir y cooperar en la recuperación alemana, de la economía alemana, y propusieron entonces flexibilizar las exigencias de los pagos. A mediados del año 1924 se reunieron en Londres todas las partes involucradas, incluida Alemania, que fue representada por Stressman, quien ahora no era canciller sino ministro de asuntos exteriores. Se juntaron para definir los siguientes pasos y Stressman parece que era el gran nexo. El trato al que terminaron llegando tuvo dos cuestiones claves. Por un lado, las reparaciones de guerra solo se cobrarían en proporción al crecimiento de la economía alemana. No se le iba a poder sacar algo que no tenían. Y por el otro, el gobierno debía endeudarse con banqueros norteamericanos para estirar y agrandar la deuda pública y poder estirar los plazos de pago. Este plan fue desarrollado por un banquero, como no podía ser de otra manera, llamado Charles Dose y pasó a la fama como el Plan Dose. Dose, de hecho, más tarde recibiría el Premio Nobel de la Paz. Digamos que este Plan Dose fue una especie de Plan Marshall, pero no con tan buenos resultados. Internamente, la noticia de este acuerdo tendría que haber blindado a los partidos que habían piloteado esta crisis y regresado a una relativa estabilidad en el país. Estos partidos fueron el SPD, el Partido del Centro y el Partido Popular Alemán, que no era de hecho muy popular, no andaba en los primeros puestos de las elecciones, pero era de donde provenía Strassenmann. Sin embargo, en 1925, las alianzas que habían logrado esta estabilidad, o el comienzo de una relativa estabilidad, volvieron a romperse tras la muerte del presidente Ebert, Friedrich Ebert, el que mencioné al principio del Partido Socialdemócrata. Ebert presidía la República, de hecho, desde el día 1, y aunque era un cargo lleno de poderes en el plano legal y constitucional, jamás pudo ejercer demasiada autoridad. La realidad es que el poder estaba en el Parlamento, no en el cargo de presidente. Y además, su color político socialdemócrata lo hacía demasiado responsable de las desgracias que estaba sufriendo el país. Al fin y al cabo, los socialdemócratas tenían una mancha que era la de haber apoyado con toda firmeza la guerra en un principio, la Primera Guerra Mundial. Y eran ellos además los que, digamos, gobernaban. El canciller era socialdemócrata. En este sentido, la constitución de Weimar establecía que el presidente tenía un mandato de 7 años y Ebert podía haber continuado, a pesar de esa impopularidad que tenía. Podía haber continuado en el cargo porque no generaba tampoco demasiada molestia. Pero lo que ocurrió fue que murió repentinamente. Y eso precipitó una tormenta en el Parlamento. Los alemanes debían ahora elegir a un nuevo presidente. Y el gran candidato era un ex canciller llamado Wilhelm Marx, que era un político del Partido Católico, del Partido del Centro, que había sido parte de la alianza estabilizadora. Pero quien irrumpió en la campaña electoral fue un candidato inesperado. Paul von Hindenburg, un veterano de la Primera Guerra Mundial con ya 77 años de edad, terminó siendo elegido por los partidos nacionalistas como candidato. y Hindenburg terminó ganando, rompió los planes oficialistas y fue el vencedor de los comicios a través del sufragio universal. No es que el Parlamento tenía que elegir al presidente, elegía al canciller, no al presidente. Hindenburg sacó 14 millones de votos contra el ex canciller, el moderado Marx, que sacó 13 millones. No tiene nada que ver, por cierto, este Marx con el otro, a pesar, digo, con Karl Marx, a pesar de que los dos son alemanes. La victoria de los nacionalistas fue un golpe directo a la dirección de la república. La victoria de Hindenburg vino a evidenciar que los acuerdos con el exterior o una economía en crecimiento no eran suficientes para legitimar el endeble sistema de gobierno. Hindenburg fue empujado al poder por el principal frente nacionalista, el Partido Popular Nacional Alemán, pero también por el Partido Popular Alemán, que estaba en el ámbito de la moderación, bueno, en este caso se movió para Hindenburg, pero el que venía picando en punta era el Partido Popular Nacional Alemán, que era el más grande de los nacionalistas en el parlamento, dentro del parlamento. Pero además, a último momento, Hindenburg había sumado el apoyo de una decisión del Partido del Centro, el de los católicos, y ya era conocido como el Partido Popular de Baviera. Los centristas católicos ya no eran lo mismo que en los años del imperio. Habían perdido en parte su sentido de existencia. La razón del programa era resistir los embates luteranos y la unificación religiosa, como ya comenté antes, que se intentó en el último cuarto del siglo XIX. Ahora, en la década del XX, la religión no era una cuestión prioritaria. El desprendimiento de un riñón de votos en el sur, como era el Partido Popular de Baviera, que jugó a favor de Hindenburg, venía a demostrar esta situación, que muchos católicos pasaron a ser nacionalistas. Ya no importaba tanto si obedecían a Roma o no, o si tenían que hacerle caso al Vaticano, que ya a esta altura estaba preso de Mussolini, de hecho, sino si éramos o no nacionalistas. Esto es lo que se venían a plantear los católicos, que se olvidaron un poco ya de si tenían que ir a misa o no, y se enfocaron en a quién tenían que apoyar como Estado-Nación. Los centristas no fueron por Hindenburg, fueron por Wilhelm Marx, porque, bueno, no solo era católico, también era un líder del partido, Wilhelm Marx. En las siguientes elecciones, los católicos centristas quedaron rezagados al tercer y cuarto lugar, reteniendo un débil 10% de los votos, marcando esto que les vengo diciendo. Algo parecido le sucedía también a los socialdemócratas, ojo. Ya no era una masa de jóvenes rebeldes proscriptos como en el principio del imperio, sino que ahora los socialdemócratas formaban parte del establishment. La discusión en la parte final de la década del 20 alemana estaba bastante clara y evidenciada, y estaba dividida en dos grandes grupos. Por un lado, los nacionalistas, con el Partido Nacional Popular Alemán como el más fuerte en el Reichstag, y los socialistas, que iban desde los comunistas bolcheviques con su propio partido, el KDP, el Partido Comunista, hasta republicanos moderados que pretendían estatizar lentamente y con acuerdos internacionales los medios de producción. Evidentemente, nada bueno podía salir de allí. Sin embargo, la estabilización seguía su curso. La economía crecía tras la elección de Hindenburg. Los franceses ya habían abandonado sus reclamos y habían evacuado todas sus tropas del suelo alemán. No habían tenido, además, el apoyo internacional los franceses. Para 1928, la República tuvo una buena bocanada de aire en las elecciones al Parlamento de aquel año. Los socialdemócratas ganaron con el 29% de los votos. Lejos igual estaban de aquel 37% del principio de la República. Pero igualmente, sí fue un triunfo en toda regla para el propio sistema, para la propia República, y fue una derrota para los extremos nacionalistas, entre los que estaba ya participando el Partido Nacional Socialista de los nazis. Ya estaba participando porque le levantaron luego la proscripción, la prohibición, a Hitler y a su partido de participar. Pero bueno, sacó solo el 2,6% de los votos. Quien influyó para el triunfo republicano, increíblemente, fue el propio Hindenburg, que había llegado con el patrocinio de los partidos nacionalistas más radicales. Pero ahora estaba gobernando con los socialdemócratas y con un puñado de centristas. Hindenburg, cuando llegó, que no estaba metido en la política, este es un personaje que merece un capítulo aparte, como ya sabrán, cuando llegó y tomó el poder, en 1925, tras su victoria en la elección, dicen que le mostraron la Constitución para que se convierta en presidente y que la estaba leyendo por primera vez, que no había leído nunca, desde que había terminado la guerra, la Constitución de Weimar. La tuvo que leer y parece que no estuvo tan en desacuerdo con los artículos. Pero bueno, lo cierto es que en el poder se fue moderando Hindenburg. Tampoco era un radical, pero sí era un nacionalista, evidentemente, un ex-veterano. Y comenzó a gobernar con los socialdemócratas, como vengo diciendo, le habrá parecido a él que eran los moderados. La nueva gran coalición formó un gobierno al mando de Hermann Müller, con el auspicio de Hindenburg, pero con el auspicio principal de las elecciones de 1928. Hermann Müller era un socialdemócrata que empezó lidiando con un principio de un gran escenario de estabilización y terminó lidiando con las peores crisis, básicamente. A Müller le tocó enfrentar dos crisis seguidas, la del plan Jung y la crisis de la Gran Depresión. Vamos a explicar esto. Primero, en 1929, vencía el plan Dose, el de reparaciones de guerra de 1925. Un cuerpo de expertos financieros internacionales diseñaron una renovación del plan Dose, conocido como el plan Jung, por su asesor norteamericano, que tuvo este nombre, Owen Jung. No sé si Jung también obtuvo incluso el premio Nobel de la Paz más adelante. Pero bueno, el plan, este nuevo plan, volvía a reducir la cuota de reparación anual que tenía que pagar Alemania. Pero a ese ritmo, el país recién terminaría de pagar las reparaciones en el año 1988. Es decir, que faltaban aproximadamente casi 50 años. Esa parte del trato volvió a prender la mecha internamente y los nacionalistas, obviamente, lo aprovecharon. Pero lo que más golpeó a Müller fue la gran depresión, como ya saben. 1929 fue un año que vislumbró una caída ya en la producción de entrada y en el ingreso de préstamos bancarios estadounidenses. Para 1930, la economía se había derrumbado. Europa estaba toda empapelada de bonos del tesoro estadounidense, por lo que la crisis fue mundial en todos los aspectos. Con un desempleo que no paraba de crecer, el canciller Müller, que empezó en un gran periodo y con bombos y platillos de estabilidad, terminó presentando la renuncia y dejando el cargo de canciller el 27 de marzo de 1930. Como vemos, los periodos de estabilidad duraban muy poco en la República de Weimar, menos de un año, quizás. La obligación ahora entonces era formar un nuevo gobierno a través de una elección, si es que no se podía. Pero Hindenburg se adelantó, no quiso ir a una elección o ver si se formaba un nuevo gobierno. Directamente él, por poderes que le concedía la Constitución, nombró como nuevo canciller a Heinrich Brüning, que era del partido del centro. Claro, esto no gustó para nada en el Reichstag y terminó rechazando todo lo propuesto por Brüning. Hindenburg no tuvo otra opción más que llamar a elecciones entonces. En aquel año, 1930, ya estamos. Y todo el panorama de la crisis terminó siendo catalizado por la oposición, por los partidos nacionalistas, especialmente por uno que venía cobrando gran popularidad, el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler, que terminó segundo en aquella elección con el 18% de los votos. Y el Partido Comunista también sacó un buen caudal de votos. Terminó tercero con el 13%, para que vean que los extremos estaban creciendo también, incluso del lado comunista. Los socialdemócratas fueron los primeros, pero solo con el 24%, lo que significaba una pérdida de 5 puntos porcentuales en apenas dos años para los socialdemócratas. El gobierno siguió siendo controlado por los republicanos y Hindenburg sostuvo a Brüning, lo había elegido él, constitucionalmente, porque de vuelta, eso le otorgaba el poder, la Constitución, de poder hacerlo, digamos, le concedía el derecho a hacerlo, a pesar de que fue visto como algo antidemocrático, pero la Constitución decía que usted podía hacerlo, así que eso le dijeron a Hindenburg y Hindenburg siguió sosteniendo a Brüning como canciller. Confiaba en él para salir de la crisis. Pero bueno, la debilidad política era irremontable. Brüning no le encontró la vuelta a los problemas económicos en ningún momento, principalmente porque copió las recetas de los demás países, la del control de precios, la del congelamiento de salarios y demás. En 1931 cambió todo el gabinete, formó otro gobierno, pero no logró cambiar las cosas y jamás hizo partícipe a los grupos nacionalistas, especialmente al Partido Nacional Socialista de Hitler. También se terminó ganando la enemistad de Hindenburg, increíblemente, que en 1932 ya siete años de su elección en 1925 tuvo que presentarse de vuelta a unos comicios presidenciales. Duraba siete años, no sé si lo mencioné, siete años el mandato de presidente en Weimar. Hindenburg fue reelecto, obviamente, era un general muy añejo que tenía gran popularidad, evidentemente. Esa reelección fue sí el final para Brüning, que ahora eran enemigos, Brüning y Hindenburg. Brüning presentó la renuncia el 30 de mayo de ese mismo año. Hindenburg, como digo, seguía siendo a sus 84 años la figura política más respetada de Alemania. Triunfó en abril, triunfó con 19 millones de votos contra el opositor que era Adolf Hitler, que sacó 13 millones de votos. Hitler, a pesar de haber perdido, se había convencido y con razón en estos comicios de que él debía ser el nuevo canciller. Con él debían formar una alianza. Pero Hindenburg no quería pactar con Hitler ni con su partido. Le parecía que un grupo de forajidos fanáticos no podía manejar los hilos de la nación y menos en momentos tan difíciles. Eligió como canciller a un ex aristócrata devenido en político llamado Franz von Papen, que, por cierto, de política no entendía demasiado. Bueno, quizás Hindenburg tampoco. Llamó Papen a renovar el parlamento para intentar fortalecer su posición. Pero sufrió una apabullante derrota. Los nazis esta vez arrasaron en las urnas. Su comportamiento ya bastante particular en el Reichstag hacía muy conocidos a los nazis. Iban uniformados de militares con su pilcha marrón y se diferenciaban muchísimo de los demás partidos, de los demás diputados. No tenían ninguna vergüenza tampoco en mostrar los lineamientos de su programa político, que consistía en expropiar y segregar a las comunidades judías en la Prusia Oriental. Proponían controlar los medios de producción a través del gobierno y proponían especialmente esta era su consigna más potente. Proponían militarizar a toda la nación alemana en poder rearmar el ejército. El partido incluso ya tenía su brazo armado paramilitar para ese momento la SA. Esto no estaba oculto, por cierto, era visible y palpable en toda Alemania. Sabían todos de las propuestas del nazismo. Pero bueno, en democracia todo vale, ¿no? Cualquier opinión tiene que ser respetada y todos somos libres. Bueno, Hitler también. Los nazis sacaron el 37% de los votos en julio de 1932 en este arrollador resultado para Hitler. Los socialdemócratas siguieron perdiendo votos y sacaron el 21%. Terceros siguieron estando los comunistas que escalaron incluso hasta el 14% de los votos. 237 lugares de los 600 escaños disponibles estaban ocupados ahora por los nazis. Los votantes de todos los partidos nacionalistas especialmente de los más grandes como el de Baviera o el Partido Nacional Popular Alemán que solo obtuvo el 5% en esta elección habían emigrado masivamente a esta nueva oferta de nacionalismo extremo y de nacionalismo bien genuino. Esta era finalmente la consecuencia lógica del nacionalismo. El canciller quiso arreglar las cosas el canciller von Papen que de política dije que entendía mucho bueno quiso arreglar las cosas con una nueva elección en noviembre de 1932 pero no logró su cometido. El partido de Hitler aunque con algunos votos menos siguió siendo el más popular no había más nada que hacer ya a esta altura la democracia republicana había elegido a Hitler y así estaban las cosas no se podía evitar habían elegido este modelo que tanto vanagloriaban al principio los socialdemócratas y ahora tenían que aceptar que ese sistema había elegido a Hitler. El 30 de enero de 1933 Hitler terminó tomando posesión de la cancillería con el consentimiento de Hindenburg que ya nada pudo hacer de vuelta tenía 84 años y de hecho moriría al año siguiente en 1934. en marzo de 1933 los nazis aumentaron sus escaños en una nueva elección donde obtuvieron el 43% de los votos en un contexto de elevada violencia en donde se expulsaron a 81 diputados comunistas del Reichstag y donde se incendió de hecho el parlamento ya en un contexto de mucha violencia Hitler obtuvo finalmente la mayoría parlamentaria para disolver el parlamento lo hizo a través de una ley la ley habilitante que trasladaba el poder legislativo al poder ejecutivo la ley fue aprobada por mayoría el 24 de marzo de 1933 desde entonces los historiadores enmarcan aquí el final de la república de Weimar y el comienzo del periodo del nazismo pero siendo buenos con la realidad histórica el nazismo no nació en 1933 en realidad fue concebido gestado y criado por la república de Weimar demostrándole a Occidente que ese sistema tan anhelado como necesario para la paz podía ser también el trampolín para una nueva guerra mundial muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado por acompañarme en este capítulo de la república de Weimar muy interesante y que es un periodo también no poco estudiado pero que si se lo analiza con alguna perspectiva un poco hipócrita lo cierto es que Hitler fue un producto directo de la república de Weimar y además dentro de la república de Weimar hay un montón de personajes para analizar como habrán visto pero no me puedo detener si no termino extendiendo demasiado el capítulo de historiopolis y no no es mi intención que dure más de cuarenta y pico minutos cincuenta así que de vuelta hay hay personajes para analizar como Hindenburg como Stressman como Sberger pero bueno Hindenburg de hecho fue presidente y fue una demostración de que el presidente igualmente no tenía demasiado poder el poder en realidad estaba en el parlamento de hecho el poder ejecutivo estaba en el parlamento porque Hindenburg a pesar de que lo disolvía y lo cerraba no 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 tomaba el poder necesitaba un canciller que lo apoye y una coalición gobernante fue por eso que Hitler lo primero que hizo fue ocuparse del parlamento eso demuestra que allí estaba el poder ejecutivo no solo el legislativo pero bueno será analizado en otro momento aquí termino entonces este capítulo les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado nuevamente los invito a que le den like a que se suscriban a que dejen sus comentarios y los invito por último a que nos encontremos ya en un próximo capítulo de Historiopolis la semana que viene muchas gracias espero que anden muy bien a que nos vemos en un próximo capítulo